¡No el fin! ¡No el fin! Apuntes biográficos Oscar Barzaski nació en Buenos Aires en 1920 Fui educado en Liniers, proponen un expuesto currículum Regresa como maestro de la escuela normal Mariano Acosta y se gradúa como licenciado en Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires Se afilia al Partido Comunista, pero es expulsado años más tarde Atraído por la física y la matemática, en 1949 se doctora con una tesis sobre mecánica cuántica Dicta cursos y se suma como investigador al Instituto de Física de la Facultad En 1954, durante el segundo mandato de Perón, el rector de Exactas exige a los profesores la afiliación al Partido Peronista Apuntes biográficos Oscar Barzaski nació en Buenos Aires en 1920 Fui educado en Liniers, proponen un expuesto currículum Regresa como maestro de la escuela normal Mariano Acosta Y se gradúa como licenciado en Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires Se afilia al Partido Comunista, pero es expulsado años más tarde Atraído por la física y la matemática, en 1949 se doctora con una tesis sobre mecánica cuántica Dicta cursos y se suma como investigador al Instituto de Física de la Facultad En 1954, durante el segundo mandato de Perón, el rector de Exactas exige a los profesores la afiliación al Partido Peronista Barzaski se niega y junto a otros profesores deja la facultad Tras pasar por la Universidad de Cuyo y la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca En 1958 retorna a la Universidad de Buenos Aires Y se incorpora al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales durante la llamada Época de Oro Rolando García era el decano y Manuel Sadowski el vicedecano Junto con ellos intenta convertir a Exactas en un centro de estudios e investigación de primer nivel mundial A esa facultad vuelve Barzaski Pongo fundidos cruzados a todos Para que no haya ningún tipo de clip Lo hice con Control F Lo aplica automáticamente Otra cosa que voy a hacer ahora es Si se fijaron le puse acá en este voy a poner la voz en off Que va a estar mucho en la película así que la voy a mantener así Después voy a Una cosa que quiero hacer importante acá Esto es parte del tratamiento narrativo que decidimos hacer Es que básicamente En este plano se debe sentir el pasaje de este lugar como un lugar más humilde digamos En relación a lo que viene después que es como un lugar un poco más digamos cheto Una caja de tenis digamos Un lugar más de gente de plata, de dinero Entonces la idea siempre fue Primero que la música tratara de representar los dos mundos estos Eso no está tan trabajado pero la música me gusta como está Entonces voy a intentar hacerlo Con sonidos solos Y lo trabajo ahora porque me parece que es parte importante del planteo de la película Es que se entienda este contraste Cómo está trabajado este contraste Es del tipo de cosas que me parece medianamente importante que estén Entonces es una lógica como Einsesteñana podríamos decirle De intentar Que se entienda O sea que a través del sonido se interprete la imagen en una dirección específica Que uno interprete con el choque imagen más sonido Una idea nueva En este caso sería el contraste ricos pobres podríamos decir Entonces lo que voy a hacer es poner sonido de construcción En este momento es como gente trabajando Y después tenis Creo que eso ya plantea el punto de partida para la idea A partir de poner eso Después voy a ver si es suficiente o hay que trabajarlo un poco más Y al mismo tiempo hay que ver también Cómo podríamos trabajar la música en esa misma dirección también Si hiciera falta O sea básicamente lo que yo había pensado Es que el sentido rítmico que le da Por ejemplo estos golpes de algo en construcción Y el uso de la pelota digamos del tenis Que esté utilizado Que tenga un uso rítmico Es decir que parezca emerger de la música Cosa que después podamos también poner algún componente percusivo más Que haga juego con eso Entonces yo tengo acá Tengo Paleta pelota Paleta pelota Paleta pelota acá Fíjense estoy usando un sonido Que grabé hace 12 años Más o menos Y ahora uno que grabe hace menos tiempo ¿Dónde está? A ver Acá Este es un sonido Hay que acordarse bien todo lo que uno graba Porque entonces después Ahí tiene más para elegir De todo lo que grabó en su vida Y esto ¿Dónde está? En un ambiente Por ahí es un ambiente Ambiente obra No sé si se va a notar tanto Entre el barullo del coso Pero tengo otra Otro sonido de obra También de hace 20 años Más o menos Y está por acá Si no me equivoco Acá hay una obra Mucho tráfico Mejor usar la que tengo ahí Y ahora si no sirve Pienso en otra En el teléfono Debo tener también Porque yo a veces grabo Voy caminando Me cruzo con algún sonido Que me gusta Y lo grabo Bueno esto es evidentemente La paleta pelota Vamos a ver acá En qué momento Fíjense Esto me indica Los momentos Me parece Donde más resalta Esto hay que ponerle Igual un reductor de ruido Se afilia al Partido Comunista Pero es expulsado Años más tarde Atraído por la física Y la matemática En 1949 Se doctora con una tesis Sobre mecánica cuántica Dicta cursos Y se suma como investigador Al Instituto de Física De la Facultad Dicta cursos Y se suma como investigador Al Instituto de Física De la Facultad La Facultad En 1954 Durante el segundo mandato De Perón El rector de Sacta Se exige a los profesores La afiliación Al Partido Peronista Barsakí se niega Y junto a otros profesores Les deja la facultad Tras pasar por la Universidad De Cuyo Y la Universidad Nacional Del Sur En Bahía Blanca Tengo una idea Pero ahora la vamos a ver Más tarde Atraído por la física Y la matemática En 1949 Se doctora con una tesis Sobre mecánica cuántica Dicta cursos Y se suma como investigador Al Instituto de Física De la Facultad En 1954 Durante el segundo mandato De Perón El rector de Sacta Se exige a los profesores La afiliación Al Partido Peronista Barsakí se niega Y junto a otros profesores Deja la facultad Me gustó como quedó eso Por el momento Lo voy a dejar así Le voy a agregar Una cosa más Pero Esta campana El tren que pasa Pues Yo tenía en algún lado Pero Yo siempre pongo acá Sort By File Creation Day Es decir Que me muestre los archivos De acuerdo a la Fecha de creación Entonces es como que Lo que me queda acá abajo Es lo que acabo de poner Me queda acá abajo Voy a agarrar esto A este fragmentito Intermedio Y se suma como investigador Al Instituto de Física De la Facultad En 1954 Durante el segundo mandato De Perón El rector de Sacta Solo quiero la parte aguda En 1954 Durante el segundo mandato De Perón El rector de Sacta Se exige a los profesores La afiliación Al partido peronista En 1954 Durante el segundo mandato De Perón El rector de Sacta Se exige a los profesores La afiliación Al partido peronista En 1954 Durante el segundo mandato De Perón En 1954 Durante el segundo mandato De Perón El rector de Sacta Se exige a los profesores La afiliación Al partido peronista Barzakis se niega Y junto a otros profesores Deja la facultad Tras pasar por la Universidad De Cuyo Y la Universidad Nacional del Sur En Bahía Blanca En 1958 Retorna a la Universidad De Buenos Aires Y se incorpora El consejo directivo De la Facultad De Ciencias de Sacta Tras pasar por la Universidad De Cuyo Y la Universidad Nacional del Sur Tras pasar por la Universidad De Cuyo Y la Universidad Nacional del Sur En Bahía Blanca En 1958 Retorna a la Universidad De Buenos Aires Y se incorpora El consejo directivo De la Facultad De Ciencias de Sactas Y Naturales Durante la llamada Época de Oro Rolando García Era el decano Y Manuel Zadosky El vicedecano Junto con ellos Se intenta convertir A Sactas En un centro de estudios E investigación De primer nivel mundial A esa facultad Vuelve Barzarsky Y se reincorpora Desde un rol doble Como investigador Pero también dispuesto A formar parte De la conducción Tras pasar por la Universidad De Cuyo Y la Universidad Nacional del Sur En Bahía Blanca En 1958 Retorna a la Universidad De Buenos Aires Y se incorpora El consejo directivo De la Facultad De Ciencias de Sactas Y Naturales Durante la llamada Época de Oro Rolando García Era el decano Y Manuel Zadosky El vicedecano Junto con ellos Se intenta convertir A Sactas En un centro de estudios E investigación De primer nivel mundial Eso fue todo por hoy Así que si les sirvió Suscríbanse Y pongan la campanita Para que cuando salga Un nuevo video Les avise Y cualquier duda Etcétera El próximo video Se los voy a dejar acá Gracias